Mirá, hasta el momento no ha cambiado nada. Hasta el momento, el primero de diciembre, todo lo que es instalaciones que no fueran familiares, van a tener que presentar un acto de seguridad ante una prestadora, ante la ARCEP, en fin, ante quien se le reclame. En principio, acelera el trámite y llevárselo a la prestadora. ¿Qué significa esto? Que tu radio, el colegio de tus chicos, el supermercado, el club, la verdulería, la escuela, el municipio, tienen que dar tranquilidad y seguridad a quienes son transeúntes en ese lugar de que no les va a pasar nada por un accidente eléctrico. Y van a tener también la tranquilidad de que no van a sufrir pérdidas materiales por un incendio. En el caso de empresas privadas, bueno, el problema es de ellos, tendrán un seguro, estarán cubiertos, lo sufrirá el operario, bueno, el operario se va a quejar. En el caso de lugares de tendencias públicas, de gobierno, de Estado, vos estás obligado a transitar por ella y si algo te pasa a vos, te tenemos que pagar entre todo el pueblo. Es más, hoy en día, aunque no existiera la ley cordobesa, existe una ley nacional que se llama seguridad e higiene que obliga a toda instalación eléctrica a estar cubierta en seguridad. Lo que hemos agregado los cordobeses son plazos a cumplir. Y hemos hecho un gran esfuerzo, más de 160.000 certificaciones en toda la provincia, vos desde tu casa, el que vive en la periferia de ahí de tu localidad, el de la localidad de Asina, gente que ha tenido que ir a recuperar el medidor por falta de pago y le han pedido que la haga segura y han tenido que sacar sus monedas de abajo de la piedra. Y ahora, que le toca al gobierno, a los municipios, a las grandes empresas, hacer lo mismo, hacer un sacrificio para darnos seguridad, quieren prorrogar la ley. O sea, se burlan de todos los que la cumplieron hasta ahora, de todos los que vienen a hacer un arreglito para cumplirla mañana o pasado, para beneficio de quienes tendrían que dar el ejemplo. Esa es la realidad, Ignacio. La verdad que es preocupante, ¿no? Es como quien tiene que dar el ejemplo no lo hace. O sea, es lo que yo veo como ciudadano, ¿no? Porque esto se puso mucho énfasis en el vecino, en la casa de familia y demás, que tenía que cumplir sí o sí con esta ley. Pero cuando llega justamente a este tipo de lugares, se pide una prórroga. Es algo ilógico, si se podría decir, o calificar de alguna manera, ¿no? El otro día se hizo, por los medios se liberalizó un audio de agradecimiento de alguien que alquilaba, un propietario que alquilaba inquilinos, de ahí de morteros. Un electricista es el que recibe el agradecimiento de esta persona, porque uno de sus inquilinos le había dicho, vos sabés que el departamento que se alquilé y el negocio tuvieron dos eventos importantes. En uno, bueno, al defectuar una soldadura, saltó la térmica y le decía el herrero que gracias a Dios que estaba la térmica porque esos cables que él tenía no iban a aguantar su máquina de soldar. Bueno, eso pasó, fue un accidente menor. Pero el segundo evento que lo marcó a este inquilino y le quería dar las gracias al propietario y el propietario se lo trasladó a ese electricista de ustedes, de ahí de mortero, es cuando ven que salta la luz o se corta la energía eléctrica de la vivienda y cuando van a reponer, a alumbrar todo, y repone la luz levantando, ve que es el protector de diferencia, el protector de vida. Y que la nenita de dos años estaba llorando en brazos de la madre y había uno de estos clips y los usamos en los cuadernos, metido, y se ve que con la lluvia de una sillita llegó a un enchufe. Si no hubiera sido con ese enchufe estaríamos lamentando la muerte de mi hija. Ese mismo traslado de recibimiento se lo hizo el dueño de las propiedades a la electricista. Si vos me hubieras recomendado que lo haga, yo estaría hoy lamentando la muerte del hijo de un inquilino. Y así se realizó por todos los electricistas, realmente muy linda la actitud de esa familia, de esa persona, de ese propietario de morteros. Te lo cuento porque fueron ustedes los protagonistas y se escutó hasta allá, hasta Villa de Dobro, en Córdoba, tras la sierra, por todos lados. Esa es la actitud de la gente. Ahora, cuando el gobierno tiene que hacerlo, no lo hace. Exacto. ¿Cuál es el fundamento que ponen para pedir la prórroga? Que la gente está pasando un buen momento. Que hay crisis económica. Y estos 18 meses, 20 meses ya, que pasaron de la ley, porque se pide para el 1 de diciembre, faltan menos de un mes y medio. O sea, a tu vecino que de pronto tenía un problema financiero, ¿qué tenía financiero? Económico, real. Hace 6 meses atrás, no le importa, el gobierno no pegó la ley. Al que tuvo que cumplir y vivía en las aferas, en una villa, tampoco le importa. Pero ahora que lo tiene que hacer el municipio, lo tienen que hacer las grandes empresas, ahí ya hay crisis. No, que lo cumplan. Que lo cumplan. Así que vos tuviste que buscar tus monedas para ir a contar porque asumiste conciencia, porque no querés que le pase nada a su familia. El gobierno, de ahí es que querés que no le pase nada a su pueblo. Nosotros tenemos esta frase, si vos podés hacer algo porque mañana haya, no haya, perdón, una persona electrocutada, estás haciendo algo por la sociedad. Si no lo estás haciendo, nadie te va a quitar el peso de que podrías haber a todo su momento. El gobierno debería exigir que todas las áreas gubernamentales cumplan con esta ley. Y si no tienen dinero, bueno, que busquen la forma de pedir una prórroga en particular. Pero no me podés decir, y conozco a la gente de ahí de Mortero, no me podés decir que la Municipalidad de Mortero no puede arreglar las instalaciones eléctricas. No me podés decir que, no sé, Rigma no lo puede hacer, que no lo puede hacer San Francisco. Hay localidades, sí, que son mucho más pequeñas, pero también pensemos que tienen menos cosas, una salita de auxilio, tiene un municipio chiquito, tiene un jardín de infantes chiquito, y bueno, pero la prioridad están ahí. ¿Para qué quiero hacer una falta en la calle? Y mi hijo puede estar en el preocupante de salir mi infante. En definitiva, José, estamos hablando de la vida, ¿no? Entonces esto es lo que tiene que primar. Y bueno, la verdad es que, te vuelvo a decir, es ilógico, realmente es una cosa ilógica lo que está sucediendo. Nos sentimos estafados. Nos pidieron un esfuerzo, 160.000 certificaciones se hicieron en estos 20 meses, y ahora que le toca, como bien dijiste vos, a los que tienen que dar el ejemplo. Cumplir, prorrogan, echándole la culpa que nosotros estamos pasando en una situación de crisis. Nada que ver. Dejamos seguir realmente con prioridades que cumplir, con gusto que nos estamos privando, pero cuando a vos y a mí nos dicen de una vacuna para nuestros hijos, un pulver porque viene el frío, una medida de seguridad para que no se les oculten, todos los demás quedan en segundo plano. Y si hay gente realmente carenciada, están dadas las medidas porque el ACER autoriza por 90 días a que se tome un trantito, se busque elementos mínimos, y mientras tanto la prestadora debe dar energía a ese carenciado. Y bueno, que el municipio que la esté pasando mal también es de lo mismo. Y la empresa grande que no lo puede hacer y que cambie de rubro, pero yo no voy a dejar a mi hijo ir a un cine que no es seguro. Yo no quiero dejar a mi hijo ir a una confinaria bailarle donde no se adhira. Yo no sé cuál es el caso tuyo, me imagino que igual.